El 20 de julio Baby Monster asistió a los premios Tencent Music Entertainment y como era de esperar, Aion llamó la atención por su increíble visual. Asimismo recordemos que en el pasado, Aion ha sido criticada por bailar demasiado y un clip publicado en el foro coreano Nate Pant ahora acusaron a Aion de bailar perezosamente después de las críticas recientes. En los comentarios algunos internautas criticaron a Aion y defendió el odio constante que recibía. Muchos enfatizaron que era un pequeño clip de una actuación mucho más larga y que el momento se produjo antes del gran momento vocal de Aion, por lo que no fue sorprendente que intentara mantener la energía. Coreanos dijeron que era absurdo que primero la criticaran por trabajar duro y que luego la criticaran por bailar con menos energía, cuando eso era lo que pedían anteriormente. Asimismo dijeron que ellas han estado muy activas desde su debut y era normal tomarse las cosas con calma por un momento, ya que solo fueron unos segundos en los que bailó así, bailando y actuando bien durante el resto de la presentación. Los fanáticos publicaron muchos clips en las redes sociales que también parecían refutar las afirmaciones del breve fragmento, mostrando a Aion poniendo mucho esfuerzo en su actuación, tanto con su voz en vivo como su presencia en el escenario. Mientras que algunos internautas afirmaron que sus opiniones son para ayudarla a mejorar, otros han sido acusados de simplemente odiar a la joven ídol.